¿Ya llegamos? No. ¿Ya llegamos? No. ¿Ya llegamos? No. ¿Ya llegamos? Sí. ¿En serio? No, solo quiero que te calles. Oh. ¿Ya llegamos? No. ¿Y qué hay de ese hotel infinito de allá? ¿No es el hotel infinito a donde vamos? ¿Cuál hotel infinita? Ah. Sí. Ya llegamos. Se nota que el inframundo no tiene bien señalados sus negocios. ¿Crees que ahí esté? Tranquilo. Ya sabes que seguramente está en la sección del inframundo dedicada a Alemania de finales del siglo XIX. Al lado del tour de la Divina Comedia y arriba de la posada Mary Shelley. Buen día. ¿Podría darnos una habitación para dos, por favor? Sí, por supuesto. Chanfley. Hay infinitas habitaciones e infinitos huéspedes. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo una idea. Ah. Sí. Se le solicita a todos los huéspedes que se cambien a la habitación de al lado, por favor. Pasen ustedes a habitación 1. ¿Me puedes recordar el por qué estás tan impaciente por verlo? ¿Estás bromeando? Es el mismísimo Friedrich Nietzsche, uno de los más influyentes filósofos en la era moderna. Nació en 1844. Fue hijo de un pastor luteriano y alrededor de su vida habló de temas tan variopintos como el arte, la historia y la religión, entre muchos otros. Además, ¿qué es mi filósofo favorito? Adivinaré. Solo te has leído así habló Zaratustra, ¿verdad? Eh... sí. Pero igual estoy emocionado. Hasta le hice un dibujito. Eh... Está muy bonito. Claro. Ahora, vámonos yendo que se nos hace tarde. ¿Y crees que nos encontremos con los Bully Magnets? No, espera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No lo puedo creer. Ahí está. Ahí está. Bueno, supongo que aquí te dejo. Me voy a buscar a Sigmund Freud. Señor Nietzsche. Señor... Señor Nietzsche. Estoy muy, 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 muy nervioso. Tengo mil preguntas. ¿Qué es el superhombre? ¿Qué es el eterno retorno? Y por cierto, le hice un dibujito. A ver, a ver, a ver. Te responderé lo que quieras. Solo tú respóndeme algo. ¿Por qué llevas máscara? Eh... 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 es la... es la máscara de Vide... de Vide Vendetta. ¿Quién? Eh... Vide... Vide Vendetta. ¿De quién? Es cierto, se me olvidó por un momento que usted es un señor del siglo XIX. Dudo mucho que conozca la obra de Alan Moore. Bueno, no importa. ¿Qué era lo que me querías preguntar? Ah... eh... mejor... eh... me... me preguntaba... primero... primero que todo... ¿qué significa la frase de Dios ha muerto? Verás, hasta Dios tiene su infierno. Es su amor a los hombres. El hecho de que Dios haya fallecido no quiere decir que literalmente Dios sea una entidad que de alguna forma alguien mató, sino que los valores del cristianismo ya no aplican en la actualidad, olvidándose así del más allá. ¿O sea que la representación que hice hace un año... es... está errónea? Sí. Eh... chamble... hasta había impreso una imagen tamaño real de Dreamo. ¿Quién? Ya no importa... dis... disculpe señor... me da mucha curiosidad la idea del eterno retorno. ¿Cree que me la puede explicar, por favor? ¿Qué ocurriría si día y noche te persiguiese un demonio, en las más solitarias de las soledades, diciéndote... Esta vida, tal como en el presente la vives, tal como la has vivido, tendrás que vivirla otra vez y otras innumerables veces, y en ella, nada habrá de nuevo. De al contrario, cada dolor, cada alegría, cada pensamiento, cada suspiro, lo más grande y lo más pequeño de tu vida, se reproducirán para ti, en el mismo orden y en la misma sucesión. ¿Quieres que esto se repita una e innumerables veces? ¿Cuánto necesitarías amar entonces la vida, y amarte a ti mismo, para no desear otra cosa que esta suprema y eterna confirmación? El mundo ha estado en riesgo tantas veces, y aún así, las cosas siguen igual. Parece chiste lo mucho que nos esforzamos para hacer cosas que mañana sencillamente no importarán. Dudo que alguien que tenga esto presente quiera repetirle su vida una infinidad de veces, pero si no quiere me pregunto, entonces, ¿por qué no? Esto me recuerda a la idea de las tres transformaciones del espíritu. Muchas cargas pesadas existen para el espíritu. Su vigor exige tareas pesadas, las más pesadas, y se arrodilla como el camello, para dejarse cargar. Sin embargo, en pleno desierto se transforma en el león. León, que quiere conquistar su libertad como si fuera una presa. El espíritu del león dice, yo quiero. Pero, el espíritu del león tampoco es aún capaz de crear nuevos valores. El niño es la inocencia y olvido. Se necesita para crear esos valores y un nuevo comienzo en todo sentido. Leí en las noticias de ayer que algún grupo de jóvenes intentaban salvar el mundo de alguna amenaza. Me pregunto, ¿en qué transformación estarán sus espíritus? Creo que estás confundido de concepto. ¿Por qué lo dice? Porque necesitabas una excusa para tocar el tema del superhombre, y no encontraste algún comentario interesante para hilar la conversación. Así que me hiciste decir este diálogo para nada forzado, ejerciendo tu voluntad. Ah, cierto. El superhombre es el humano, que está más allá del humano. Es la evolución del hombre. Literalmente, es el hijo del hombre. La gente no debería morir con la cabeza puesta en una idea interia, sino reconfortados por haber aportado a la existencia del superhombre. El superhombre destruye los valores preestablecidos para crear nuevos. El superhombre es creativo, en el mayor sentido de la palabra. El hombre será para el superhombre lo que el mono es al hombre. El otro día conocí a un chico que se llama Pablo. No nos queda mucho tiempo. ¿A qué se refiere? Fue un gusto hablar con tu persona, pero me tengo que ir despidiendo. Adiós. Vaya aventura la que te inventaste del impramundo. Mira lo que conseguí. Introducción al psicoanálisis de Sigmund Freud. Alto, ¿sá que sí tuvo algo de verdad? Sí, pi. ¿Y qué fue real y qué no? Luego te lo cuento. Dime ya. ¿Por qué no le dices al público lo que le ibas a decir? Dime qué fue real y qué no de mi aventura. Vamos, el público está esperando. Ay, ok. Hoy les vengo a anunciar al superhombre. Ok, no. Pero casi. Lo que les quería decir es que... Ya quiero terminar lo que hace dos años empecé. Este canal me tiene muy contento y... Pero creo que es ya tiempo de cerrar un ciclo. Bueno, no, me ando más rodeos y... Supongo que es momento de... Eh, solo la usaba para grabar. Pero no soy el único que tengo un rediseño. Vaya, me gusta la bufanda. Me hace resaltar. ¿Así que crees que puedes apedrearme y escupirme en el ojo? ¿Qué? ¿Crees que puedes maltratarme y luego dejarme morir? Tanto escándalo por una máscara. Yo tengo que salir de aquí. No, vuelve. Adiós, manito. Volveré, pero por venganza. ¿Crees que volverá? Probablemente. No, 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 no. ¡No, no, no, no! Estoy mal de aquí.